Hola soy un Zoho War también que es Emiliano y estamos aquí en Blender para enseñarnos una nueva cosa que ha salido. Pixar creó un motor de renderizado interno llamado iRenderMan que funcionaba hasta ahora con Maya y para poco más y acaban de sacar una versión para Blender. El problema de esta versión es que es muy inestable se cierra todo el rato hay errores así que yo me esperaría un poco más a que estuviera ya michelado pero bueno os voy a explicar el paso de instalación y si sigue adelante haré un tutorial sobre cómo utilizarlo. Nos vemos en la página web. Bueno aquí estamos en la página web. Esta es la página web oficial de Renderman, entonces para poder descargarlo os vais a productos, Renderman y aquí os vais a GetRenderman, NonCommercialGetRenderman. Ok, aquí os dirá una introducción que podéis pasar, darle a next. Registración, le dais aquí, hacéis una cuenta y después de hacer la cuenta la validáis, o sea, me hacéis a vuestro correo y le dais al correo que se os envía. Next. Entonces aquí te descargarás el instalador. También puedes descargarlo desde aquí, darle al Windows si tienes Windows o si tienes Mac o Linux si tienes Linux. Vale, entonces si nos vamos a instalador. Aparecerá esta pantalla, le damos a next. Esto me sale porque ya está instalado. A vosotros os saldrá a vosotros os saldrá una pestaña donde os pedirá el usuario, la contraseña y después empezará a instalar. Primero descargará y luego instalará. Ok, esta es la página donde os podéis descargar el plugin. Aquí le dais aquí donde pone Download Zip y se descargará un zip. Este zip lo abréis y lo arrastráis a la carpeta del Blender. Zip de programa, Blender Foundation, Blender 2.75, la versión más nueva que tengáis, scripts, addon y aquí arrastréis la carpeta. Yo no la arrastro porque ya la tengo arrastrado. Entonces, una vez hecho esto, te vas a Blender, File, User Preferences y aquí buscas PR, PRman, Render Engine y lo activas. Si te sale algún error, ejecútalo como administrador. Y si no, prueba a reinstalar el Pixar Renderman. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos y hasta u otra.